bueno lo que van a ver a continuación es la segunda parte del día anterior o sea el vídeo de camino a pamukalec fue uno y este es pamukalec nada más que no tiene presentación porque había sido un vídeo completo y resulta que quedó muy largo entonces para evitar que sean vídeos tan largos lo que estoy haciendo es que cuando pasan o sobrepasan los 15 minutos lo estoy dividiendo y en esta ocasión pues quedó un vídeo de aproximadamente 11 12 minutos solamente de pamukalec no tiene tanta despedida ni nada por el estilo entonces pues vamos a ver lo que siguió de ese otro día la visita el anterior fue a la ciudad este enterrada la ciudad sumergida a la ciudad de esa y ahora ese mismo día pamukalec el castillo de algodón ahora estamos sabiendo que era la ciudad de hierópolis y hierápolis a ver si bien te lo permito porque está muy muy fuerte el viento y si no pues una disculpa verdad y de las cosas importantes que hemos sacado es que este será el asentamiento romano y hay una montaña de calcio que ahora no se ve porque está justo por debajo de eso entonces por allá tendremos que bajar para verlo y de las seis de la tarde son 39 grados en méxico son las nueve de la mañana de lunes no sé cuánto calor hay allá o no para que a 39 a las seis de la tarde imagínense a las a las doce del día una de la tarde el calor no es tan simple pues eso es lo que queda de las ruinas de hierópolis a un lado de la ciudad de pamukalec que es a donde vamos a donde vamos a dirigir y bueno pues seguimos y les mostraré un poquito más adelante lo que es el atractivo principal de esta zona que es la montaña de calcio me vine a refugiar detrás de este arbusto porque hay mucho viento y seguro el vídeo se va a escuchar muy mal así es que no voy a hablar en el recorrido que les voy a hacer rapidísimo por este lugar pamukale significa el castillo de algodón y se le llama así por este color blancuzco que tiene esta zona que es puro calcio hierópolis hierápolis que es la ciudad que está atrás la ciudad antigua allá está el teatro la alberca el baño de la época romana y esto que es una parte de la montaña que por los terremotos se expuso el calcio según explicaba entonces voy a hacer un recorrido pero no voy a hablar porque va a ser horrible el sonido del viento ahorita estoy refugiado detrás de esta planta pero cuando me acerque para allá pues se va a ver muy mal entonces es muy probable que te baje volumen al vídeo y que sólo lo vean con alguna musiquita de fondo para que no haya mayor problema entonces vamos a ver qué pasa ahí está el mapa del la antigua hierápolis así era de grande toda la zona que les muestra ahorita lo blancos que toda esta parte y bueno eso es lo que queda más bien lo que era y lo que queda pues muy poco no ya lo lejos se ve el teatro y básicamente entonces pues queda poco o nada de la ciudad entre terremotos y evidentemente estamos hablando de una ciudad de hace más de mil quinientos años no entonces pues así quedará su ciudad en mil quinientos años en el futuro aquí hay un poquito más de chance de hablar porque estoy cerca de una muralla y esta muralla me permite hacerle un poco de sombra al sonido ustedes me entienden protección al sonido bueno este es pamucale hierápolis las ruinas este romanas y pamucale de hecho este pueblito que se ve ahí es el pueblo de pamucale con su laguito artificial y toda la cosa y estas cascadas que van cayendo muy bonitos en esta zona pamucale pamuc significa algodón calé se acuerdan de calé es castillo se acuerdan de uch calé uch calé creo que será la otra ciudad que habíamos visitado un pueblecillo ese pueblecillo tenía era uch que era estrés en turco uch calé uch calé uch calé que es tres castillos o castillos si tres castillos y en este caso pues bueno esta ciudad pamucale el castillo de algodón está muy bonito es calcio se ve muy locotrópico toda esta montaña de hecho veníamos por la carretera allá hay otra ciudad no se alcanzan a percibir es una ciudad que se ve incluso modernona con edificio y toda la cosa veníamos cerca de esa ciudad que no me acuerdo el nombre ahorita se los digo y de lejos se veía esta zona o sea veníamos por la carretera y veíamos esto allá a lo lejos pero voy a moverme para ver si mejoramos todavía la toma pues si se ve mejor ahí está tenisli algo así se llama la ciudad que está de aquel lado pamucale se puede pisar esa no se puede pisar ah que bonito foto foto ahí está tenisli o tenisli es la ciudad que está de aquel lado acá mis amigos los doctor gamer allá es una ciudad que de hecho se ve moderna con edificios y toda la cosa y este es el pueblo que si hay chance y energía pues lo puedo visitar no creo que haya de una vez aviso me cambié la gorra la roja que no tengo roja entonces ya tengo una roja de Turquía hasta el sol bien fuerte y como les decía son 30 grados bajó un poco la temperatura esto está mal porque hace rato decía 39 pero bueno en fin si andamos ya esta es la última parada yo creo que la despedida vamos a estar acá en Bukkale en las actividades dos noches y después nos vamos hacia la zona de cerca de la costa de Turquía que es la zona de no me acuerdo no les voy a mentir si les digo un nombre pero lo que tiene interesante esa zona es que ahí fue donde se escribió bueno no se escribió sino se mandaron las cartas del apocalipsis del apocalipsis de San Juan las cartas de San Juan a las siete iglesias de no me acuerdo no lo voy a mentir pero bueno y luego ahí acordamos esto aprovechando la sombrita y quedando todo jodido por estar viajando todo el día tenemos dos días de actividades acá y yo creo que es el último clip que hacemos de a Mucale sale bye y no lo voy a mentir y y no lo voy a mentir no lo voy a mentir Gracias por ver el video.